Esto que decía Guille sobre hacer comodidad, yo he descubierto en este tiempo que con la australia, durante una crisis, es muy difícil, muy duro, pero sobre todo necesita de mucha constancia y de saber encontrar los lugares, los momentos de los encuentros para sacar el máximo partido de esos ratitos que tenemos para compartir con ellos. Durante estos dos años hemos buscado muchos momentos para compartir experiencias, para compartir inquietudes y para aprovecharnos del talento unos de otros. Tengo aquí algunas de las cifras que ha empezado a apuntar Guille o que ha apuntado. Durante estos dos años hemos hecho cuatro encuentros preparativos con ambiciones cantivos y planners para enmarcar este espacio de trabajo conjunto que hemos creado en el fin de semana. Hemos hecho 18 sesiones del grupo de trabajo permanente, que está compuesto por dos anunciantes, dos planners y dos creativos que trabajan durante el año completo para preparar las sesiones de San Sebastián. Este grupo es muy interesante, yo os digo que variaron en el otro, tenemos una gran comunidad de San Sebastián, que es muy importante para que el grupo de trabajo de San Sebastián, además hemos testado en Madrid, también nos hemos dado la rata para que viniese a muchos test de estas dinámicas. ¿Qué más? Los 23 meses de trabajo en San Sebastián durante los últimos años, que suponen 88 anunciantes, 44 creativos, 18 planners, de 90 compañías diferentes, que implican a casi un centenar en la rata de todo el país. Somos números bastante altos. Y no solamente eso, cuando descubrimos que todo este trabajo de día, de los meses de San Sebastián era un trabajo especial, muy rico y muy, muy único, como decía Bussi, llamamos Scopen para que nos ayudara en la parte cuantitativa. De forma que con esa parte cuantitativa, que además no solamente hemos tomado, estamos muy bien, estamos muy bien, vamos a ver, sus básicos de barba sin querer o no, no hemos convertido. hemos aumentado hasta más de 200 profesionales de marketing y profesionales de la gente hoy queremos agradecer en este momento a la APG muy especialmente a muchos de sus socios que han participado con nosotros con mucho entusiasmo siempre sin ellos tampoco sería posible queremos también agradecer la ayuda y el soporte que nos han prestado 16 socios institucionales con su patrocinio que han sido parte importantísima para que tengamos un libro aquí para vosotros y bueno, más joven como os decía, si no nos hubieran echado esa cara en mano en la parte de la gente que nos ha tirado pues este informe probablemente estaría un poco cojo hoy está aquí Oscar así que si queréis contarnos un poco Buenas tardes a todos lo primero quiero agradecer desde el COMPES la gran oportunidad que nos ha dado muy creativos y incorporarnos a este proyecto y en especial a Juancha y a Marta por toda la invitación y así que ya es donde le ha sido posible cerrar el proyecto un proyecto que hace unos meses varios directores de ESCO estuvimos en los talleres de San Sebastián y en esos talleres nuestro objetivo era lanzar un cuestionario con el objetivo de contrastar los resultados de forma cuantitativa de los pensamientos las ideas que estaban saliendo en esas mesas agradecer a todos los participantes en esas mesas nosotros realizamos el trabajo de campo y no solamente entrevistamos a personas participantes en las mesas a quienes estéis aquí sino que lanzamos una encuesta como decía antes Marta en torno a los sitios profesionales no solamente profesionales de agencias sino también anunciantes del departamento de marketing y terminamos el trabajo de campo y nos sentamos con el club de creativos de nuevo para analizar todos los resultados y lanzar un informe o unas conclusiones que vais a ver más en detalle a continuación muchas gracias